Continuamos con más información, Sofi, y la próxima tiene que ver con iniciativas que está tomando la provincia para mejorar, obviamente, son en este caso para mejorar a las pymes. Está bueno también... Por el trabajo que brindan, Marce, ¿no? Los puestos laborales. Las pymes tienen la mayor cantidad de puestos laborales, por eso en su momento se les pone como especial énfasis en ayudarlas para que el trabajo que tienen, justamente el trabajo que hacen dentro de la parte económica, se sustente y no haya despidos porque son la que mayor cantidad de empleo genuino genera. Así es, vemos la nota. Beneficios. Córdoba creció, Córdoba tuvo un desarrollo y está parada en el lugar que está porque fue pionera en la industria. Esta es la realidad. Y esto permite también de que puedan expresar su capacidad creadora los pioneros, como son los industriales cordobeses, pequeños y medianos, y algunos que tienen un tamaño superior. Y le ha puesto su impronta a Córdoba. Y nosotros, como Estado, que creemos en este modelo de gestión Córdoba, que es el que nos da la autonomía para seguir hacia adelante en muchos temas, con programas como este. Este programa que dice, toda industria que esté radicada en Córdoba no paga ingresos brutos. Esto le da la oportunidad a todas aquellas, que no son muchas, que han quedado fuera y tienen que pagar ingresos brutos, que no lo paguen. Lo único que le pedimos en reciprocidad es que hagan un proyecto de inversión, proyecto de inversión de los próximos dos años y que tengan el compromiso de incorporar más trabajador. Y si hay incorporación de trabajadores o se aumenta la producción, van a tener los beneficios de la ley de promoción industrial, que es un subsidio por dos años por cada trabajador empleado y un descuento en la factura de energía por el excedente de consumo, por un porcentaje, también por un periodo de tiempo. Además de eso, la exención durante los dos años y por diez años, si se cumplimentan los procesos de inversión y de incorporación de personas, no solo de ingresos brutos, sino también de sellos y de inmobilias. Y queremos también, con este programa, subsidiar el empleo. Nosotros queremos que haya empleo. Y el empleo genuino lo genera la actividad privada. Así como el Estado es el que garante la justicia social, el empleo lo genera la actividad privada, básicamente. Y se puede hacer genuinamente en una interacción entre lo privado y lo público, que nos dé garantía de que los incentivos se usan bien, como se han usado aquí en Córdoba. Sigamos así. Trabajando juntos por el bien de la industria cordobesa, por el bien de Córdoba, por el bien de nuestra familia. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Ayudas importantes que hacen justamente a que estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas, puedan invertir, reinvertir, obviamente, y tratar de crecer y generar más empleo. Así es, Marcela. Acabemos de tema y vamos a hablar de una importante actividad deportiva que se va a llevar este fin de semana con Epicentro en nuestra querida...